Si, podes mirar a la cámara con mi hija la otra vez, el chirap de ella, de acá, a acá, a donde usted quiera. Bueno, nosotros somos 5 Pistones y queremos mandar un saludo a la gente de No Te Dermas Esta Noche y enchufate bien enchufado en Zoe 107.1 todos los martes de 21 a 24. ¡Vamos!